Del Evangelio según San Mateo Que os suceda conforme a vuestra fe. Hay un grito insistente en nuestras vidas cuando nos dirigimos a Dios, similar al grito de los ciegos del Evangelio de hoy. Ten compasión de nosotros, hijo de David. En esta petición de súplica dirigida a Jesús, hay un reconocimiento del Mesías, venido de la casa de David. Hay una confesión de fe. Pero Jesús les centra aún más en el contenido de su fe con la pregunta ¿Creéis que puedo hacerlo? Jesús devuelve con una pregunta la oración de súplica, para que la súplica se convierta en un acto de fe de mayor profundidad. Se dirige a la hondura de su fe. No debe ser una súplica gratuita o acostumbrada a pedir cosas a Dios. Al contrario, debe ser profunda y siempre renovada, donde la fe tiene que jugar su peso. De alguna manera, es una pregunta que implica el poder de Jesús, que se podría formular de otra manera. ¿Reconoces en mi palabra, en mis gestos, el poder liberador que viene de Dios? Es llamativa la contestación de Jesús. Que os suceda conforme a vuestra fe. En ocasiones limitamos nuestros actos de fe en el encendido de una velita, por ejemplo, pero sin preguntarnos qué contenido tiene nuestra fe. ¿Qué compromiso adquiero una vez sea liberado de mis cadenas? ¿Cuál es la esperanza que me sostiene para caminar siempre al lado de Dios? Nos autoconvencemos de la no existencia de Dios, porque Dios no ha escuchado nuestras súplicas, y dejamos de creer en la fuerza y la bondad de Dios porque no hemos visto ningún cambio. Quizás el cambio no sucedió en tu realidad, en tu entorno. Quizás el cambio sucedió en ti. De alguna manera, hubo un momento en el que tuviste necesidad de Dios. Lo expresaste quizás superficialmente, pero nació en ti esa necesidad. Ahora hay que moldearla, profundizarla, buscar aquello que haga posible el milagro, eso que haga posible el poder ver lo que Jesús les dice a los ciegos, que os suceda conforme a vuestra fe. Oremos para que no sea la desilusión lo que nazca tras un acto de fe, para que surja en nosotros una necesidad de creer de una manera más profunda en el Dios que nos espera. Oración del día viernes 4 de diciembre del 2020 Padre celestial, hoy me presento ante ti, con un corazón desbordante de dicha a darte gracias por el maravilloso regalo de la vida. Gracias por haber abierto mis ojos en esta mañana a tu maravillosa creación. Y ante todo gracias, porque eres un Dios bueno, justo y bondadoso, que colma mi vida de gozo, bendiciones y prosperidad. Señor, te pido que me acompañes y me guíes en cada momento de mi vida, pues cada día que pasa necesito más de ti. Por favor ilumina mi senda con tu luz, tómame de la mano y llévame por caminos de gloria y buena aventura. Aleje el enemigo malintencionado, la enfermedad, la angustia y los problemas. Pero ante todo te pido que me des la fortaleza para seguir adelante. Aún en las pruebas y dificultades, porque es tu gracia la que me sostiene y donde tú estás no falta absolutamente nada. Hoy saldré llena de fe y esperanza a encontrarme con todo lo bueno que tú. Amado Dios, tienes preparado para mi vida, porque confío en tus planes y en tu obra perfecta. Todos mis triunfos y todas mis victorias de hoy y de cada día serán en tu glorioso nombre. Señor, te pido también por mi familia y por las personas que amo y por medio de esta oración las pongo delante de ti. Por favor apóyanos en nuestras jornadas y con nuestras obligaciones. Acompáñanos durante el día y permítenos siempre regresar sanos y salvos a nuestra morada. Nos entregamos a tu divina presencia y todo nuestro ser, nuestro hogar y todo aquello que con amor y generosidad nos has dado, lo ponemos bajo tu fiel cuidado. Amado Dios, pongo este nuevo viernes en tus manos, también todas mis ilusiones, mis problemas y mis necesidades. Tú sabes lo que es mejor para mí, que se haga siempre tu voluntad. Amén. 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 Amén.